El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM. Bienvenidos en este momento al Santo Rosario. Cuando son las 6 y 5 minutos de la tarde de este día lunes 10 de agosto, dándole gracias primeramente al Señor por esta nueva oportunidad de compartir con cada uno de ustedes este Santo Rosario. Llegamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes durante este Santo Rosario este servidor Luis Martínez, el cual pues le da la más cordial bienvenida a ustedes que están en sintonía de nuestra emisora católica del Táchira. Hoy queremos hacer este Santo Rosario por las intenciones del Papa Francisco, las intenciones de nuestro Obispo Mario del Valle Moronda y por cada una de sus intenciones, por aquellas personas que en este momento también se encuentran sufriendo, padeciendo la enfermedad del COVID-19. Aquellos que en este momento también luchan por la enfermedad que tienen en su casa, en su vida. Vamos a colocar también aquellas que en este momento también padecen de alguna enfermedad, algún cáncer, algún SIDA. Vamos a, para que el Señor tome control de cada una de sus vidas y pueda pasar sanando su corazón. Hoy queremos hacerlo muy especial, recordándoles que en los próximos días estaremos celebrando la Virgen de la Consolación, nuestra Madre, la Virgen de la Consolación. Estamos de fiesta porque el Señor pues también quiso tener una Madre. Y vamos a celebrar con mucho ahínco, con mucho amor, la Virgen de la Consolación de Tariva. Queremos que sean los niños los que hoy nos acompañen en este Santo Rosario. Usted papá, usted mamá que en este momento nos está escuchando y tiene a su hijo, bueno, vamos a llamárselo a 0276-343-1662. Vamos a tener los niños. Van a dar ese ramillete de flores y de rosas a la Virgen María, a la Virgen de la Consolación. La Virgen de la Consolación, que en los próximos días, el 15 de agosto, vamos a celebrar con mucha fiesta, con mucho amor, desde lo virtual, como lo hemos hecho en los últimos días también, con el Santo Cristo del Rostro Sereno. Y hoy, esta semana, le corresponde a la Virgen, a la Madre, a la Reina, a la Madre de nuestro Señor Jesucristo y a ella, a nuestra Madre. Todos los niños que en este momento están escuchando, pues también vamos a hacer este Santo Rosario. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes sean los que les lleven ese ramillete de rosas para celebrar junto la Asunción de la Santísima Virgen, el cual va a ser el día sábado 15 de agosto. Asunción de la Santísima Virgen María, esa gran solemnidad que vamos a tener el sábado 15. Tenemos llamada telefónica. Todavía no tenemos llamada telefónica. Los esperamos a ustedes. Usted, niño, que en este momento, papá, conecte al niño a 0276-343-1662 para que se comuniquen con Radio Natividad y empezar a hacer este Santo Rosario. Con ustedes, lo más hermoso y precioso que tienen en nuestro hogar son los niños. Y el Señor nos decía, háganse como niños si quieren entrar en el Reino de Dios. Entonces, ustedes son parte de este Reino del Señor. El Reino del Señor que queremos disfrutar desde ya. Que queremos disfrutar. Están llamando, pero ya vamos a esperarlo unos minutos para que ustedes nos llamen. Recuerda, 0276-343-1662 es el número telefónico de nuestra emisora para que usted, niño, que está en este momento en sintonía, llame y podamos hacer el Santo Rosario juntos. Hoy vamos a celebrar los misterios gozosos. Los misterios gozosos, donde la anunciación a la Virgen María e encarnación del Verbo. Queremos también, ese es el primer misterio. Vamos a conmemorar también la María. María visita su prima, Santa Isabel. El nacimiento de Jesús en el portal de Belén. El cuarto misterio va a ser la presentación de Jesús en el templo. Y en el quinto misterio vamos a celebrar el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Entonces ya tenemos llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para participar en el Santo Rosario. Sí, por supuesto. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Cuál es su nombre? José David. José David. ¿De dónde se comunica? Desde la castra. Desde la castra. ¿Qué intenciones tienes, José David? Por la paz del mundo, por el obispo, por el Papa Francisco, por los enfermos del COVID-19, por los sacerdotes, por los seminaristas y por el seminario diocesano y todo, y todos los seminarios. Amén. José David, ¿cuántos años tienes? Nueve. ¿Quién te enseñó a rezar? Mi abuela emperatriz. ¿Su abuela emperatriz? Ajá. Bueno, vamos a darle gracias también a la abuela emperatriz. ¿Y a qué edad empezaste a hacer el Rosario? A los siete. A los siete. ¿Tu abuela te enseñó a los siete años? Ajá. Bueno, bendiciones para la abuela emperatriz que enseñó a José David a hacer el Santo Rosario. Y hoy se comunica con nosotros para hacer este primer misterio que vamos a contemplar junto con todos ustedes. Recuerda que pueden escribir a través 0414-700-01533 y se pueden comunicar a través 0276-343-1662. Vamos a dar inicio, José David. Ajá. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Sin pecado. Mi corazón original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, librenos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me hace conceder perdón de mis culpas y me hace llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a hacerlo con calmita, ¿sí, José David? Sí, Señor. Vamos a regalarle este tiempo al Señor. El Señor nos regala 24 horas. Disculpe que quiero saludar a un tío que ayer cumplió años y es sacerdote. ¿Cuál es el nombre de ese sacerdote santo? Ramón. Ramón. Vamos a, José David, vamos a bajarle un poquitico volumen al radio, ¿sí? Por favor. ¿Así? ¿Así? Sí. Ajá. Ajá. Bueno, vamos a saludar también al Padre Ramón que es tío de nuestro amigo y hermano José David. Y un tío que tengo en Bogotá que es seminarista. Amén. Qué bueno. Bendiciones para esa familia. Que Dios la bendiga. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre. Y Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, la creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio, Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha, Dios Padre, Todopoderoso. Y de allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El primer misterio que vamos a contemplar en esta tarde es la Anunciación a María, Encarnación del Verbo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Gracias, José David, Dios te bendiga. Amén. Gracias por comunicarse a través de 0276-343-1662. Recuerden que pueden llamar a través de nuestra línea telefónica para comunicarse con Radio Natividad y seguir haciendo este Santo Rosario. Los niños vamos a darle la oportunidad hoy para que ellos pues también le den ese ramillete de flores, de rosas a la Virgen María, a la Virgen de la Consolación, que en los próximos días, el 15 de agosto, estaremos celebrando esa solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y nuestro estado de Táchira estará de fiesta también. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar la Virgen de la Consolación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Acier. Acier. ¿De dónde se comunica? De Michelena. De Michelena. Qué bonito, Michelena. Dios te bendiga. Amén. ¿Qué intenciones tiene, Acier? Las intenciones del rosario para mi mamá, para mi papá, para mis tíos, tías, hermanos o hermanas. Para el mundo entero, por los niños y por el COVID-19. Bueno, vamos a colocar las intenciones de nuestro amiguito Acier, que quiere orar por su mamá, por su papá, por sus hermanos, sus tíos y por supuesto por todas aquellas personas que en este momento padecen de esta pandemia del COVID-19. Gracias por comunicarse, Acier. Dios te bendiga. Y vamos a dar inicio a este segundo misterio gozoso. María visita a su prima Santa Isabel. Vamos a iniciar con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu diente Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Y bueno, saludamos también a tu mamá, a tu papá que en este momento están allí acompañándolo para que tú puedas comunicarte con Radio Natividad. Gracias también a los padres, a los abuelos que día a día también nos enseñan a nuestros hijos a hacer el Santo Rosario. Gracias. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662 para poder también hacer este tercer misterio. Usted niño que en este momento nos está escuchando. Bueno, dígale papá, yo quiero comunicarme con Radio Natividad para hacer este tercer misterio. También queremos darle las gracias a las personas que en este momento están conectadas a través de nuestra cuenta de Instagram. Que Dios me les bendiga también a ustedes por estar allí a través de esta red social, el cual pues llegamos a muchas personas también. Que Dios me les bendiga a ustedes, que Dios les bendiga a las personas que nos están viendo por este canal de YouTube, de nuestra emisora. Y por supuesto, no podemos olvidar nuestro dial 101.7 95.7 FM, el cual pues mucho más allá de nuestras fronteras llegamos y para la gloria de Dios de Israel. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rosliana. ¿Rosiana? Rosliana. Rosliana. ¿De dónde se comunica? De Tariva. De Tariva. Estamos de fiesta este fin de semana por la Virgen de la Consolación. La Asunción de la Santísima Virgen vamos a esta gran solemnidad, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué intenciones tienes en esta tarde, en este tercer misterio? Bueno, primeramente agradecerle a Dios sobre todas las cosas, por la paz del mundo, por la salud de los enfermos, en especial los del COVID, también por la salud de todos los abuelitos, por la paz mundial, por la conversión de todos los pecadores, y también pido por el descanso de todas las almas, en especial las que lo necesitan, y por todos ustedes de Radio Natividad. Amén. Gracias por esas intenciones, y bueno, vamos a colocarla en este tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Amén. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662. También a aquellas personas que nos pueden escribir a través del 0414-700-1533. Pueden colocar sus intenciones. Ya vamos a lectura también a estas intenciones de las personas que nos están escribiendo a través del 0414-700-1533. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Ángel Moreno. María Ángel Moreno. Sí. ¿De dónde se comunica María Ángel? De Capachito. De Capachito. Que Dios la bendiga. ¿Con quién está en este momento? Por todas las personas que están enfermas de COVID-19. Por la paz del mundo entero. Y que Dios bendiga nuestro hogar y el de todas las personas. Amén. ¿Con quién está en este momento, María Ángel? Con mi abuela Josefa. ¿Cómo se encuentra la abuela Josefa? Bien. Contenta porque María Ángel está llamando a Radio Natividad, ¿verdad? Sí. Bueno, bendiciones también para la abuela Josefa, que ha hecho un gran trabajo, abuela. Gracias, abuela, porque María Ángel está comunicándose con Radio Natividad. Que Dios me le bendiga, abuela. Amén. Amén. El cuarto misterio gozoso es la presentación de Jesús en el templo, Padre Nuestro, María Ángel. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos los pecados, llévanos del fuego y del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Misericordia. Amén. Gracias, María Ángel. Dios te bendiga. Gracias a la Abuela Josefa también. Bendiciones, Abuela. Que Dios la bendiga, Abuela Josefa. Se pueden comunicar a través del 0276-343-1662. Recordándole que al finalizar el Santo Rosario tendremos también el cuarto día de la novena de la Virgen de la Consolación con nuestra servidora Doris Vivas, que aquí se está preparando también para hacer el cuarto día de la novena de la Virgen de la Consolación. 0276-343-1662. Se pueden comunicar para hacer este quinto y último misterio. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Usted, papá, que está en este momento escuchando, coloque a tu hijo para que se pueda comunicar con Rayo Natividad y podamos regalarle estos cinco ramilletes de rosas a la Virgen de la Consolación. Recordándoles que el día sábado 15 vamos a la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Asunción de la Santísima Virgen María. El quinto misterio gozoso del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Esperamos su llamada. El niño que en este momento está en sintonía, puedes llamar. 0276-343-1662. Sé que muchas personas quieren llamar, pero hoy vamos a darle la oportunidad a los niños, a los más pequeños de la casa, para que ellos también se comuniquen y tengan su espacio aquí en Rayo Natividad. Vamos a dar lectura a algunos mensajes mientras que usted se pueda comunicar con nosotros. Encomiendo a este santo rosario por la salud de la niña Guadalupe, quien está en el hospital central. El Señor tenga misericordia a ella. Amén. Encomiendo a mi familia para que Dios mantenga su protección sobre ellos y todas las personas que los rodea. Esto nos lo escribe la señora Arelis Mora. Gracias, señora Arelis. Buenas tardes. Bendiciones para encomendar en el Santo Rosario y en la Eucaristía la sanación de la señora Aura Elena de Contreras y Sonia Celis por los que padecen el COVID-19, especialmente mi prima enfermera del hospital central, Evani Contreras, los que padecen en Venezuela y el mundo entero. Por la salud de Blanca de Carrero y Mari Carrero, Dios les pague. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Adriana Estefanía Jaime Ríos. Adriana, ¿de dónde se comunica? Desde Las Vegas de Tariva. Desde Las Vegas de Tariva. Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad. Que Dios me le bendiga. Amén. ¿Qué intenciones tienen este quinto misterio? Hoy voy a rezar este quinto misterio por la salud de los enfermos, por el COVID-19, por mi familia, por todas las familias de Venezuela y del mundo, por los niños. Amén. 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 Quinto y último misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Gracias, Dios te bendiga. Amén. Amén. Se pueden comunicar a través 0276-343-1662. 0276-343-1662. Vamos a hacer las aculatorias también en este momento. Virgen purísima y castísima, antes del parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos, de pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas tardes. Seguimos con la aculatoria. Virgen purísima y castísima, después del santísimo parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vamos a hacer en este momento las letanías a la Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, ruega por nosotros, ten piedad en nosotros. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo. Madre de la Iglesia, Madre de Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre de Esperanza, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Amable, Madre Amable, Madre Amable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Madre Amable, 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 Mad Pausa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercepción de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Frangeli. Frangeli, ¿de dónde se comunicó? De Sabaneta, de Llano. De Sabaneta, gracias, Dios te bendiga. Gracias, Frangeli. Gracias a todos los padres y abuelos que hicieron posible que sus nietos y hijos pudieran comunicarse con nosotros a través de 0276-343-1662. Gracias a todas las personas que también nos escribieron sus intenciones. Las vamos a colocar también en el altar, en la Santa Eucaristía, que se va a realizar aquí en nuestra casa de oración, Virgen María de Jerusalén. Recordándoles que vamos a hacer ahorita en este momento con nuestra hermana Doris, la novena de la Virgen de la Consolación, en el cuarto día. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 y por supuesto a aquellos que estuvieron conectados a través de nuestra cuenta de Instagram y nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga y vamos a continuar con la novena en su cuarto día. Gloria en los cielos y en la tierra, gloria. Esta chida repita con fervor. Gloria a la Virgen que alumbró su historia. Por la madre, un cántico de amor. Por la madre, un cántico de amor. Oh, 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 oh. Cántico de amor. Oh, 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 oh. Gloria en los cielos y en la tierra, gloria. Esta chida repita con fervor. Gloria a la Virgen que alumbró su historia. Por la reina, un hilo de pistola. Por la madre, un cántico de amor. Oh, 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 oh. Cántico de amor. Oh, 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 oh. Cántico de amor. Te pedimos por nuestra niñez. Ruega por nosotros. Te pedimos por la juventud. Ruega por nosotros. Por los pobres sin techo ni hogar. Ruega por nosotros. Por mi pueblo y por Venezuela. Ruega por nosotros. Guitarquita y cantico de amor. Oye nuestro canto y danos tu bendición. Oye nuestro canto y danos tu bendición. Oye nuestro canto y danos tu bendición. Hora por nosotros. Feliz y bendecida noche para todos. En este peregrinar hacia nuestra Santísima Virgen de la Consolación. Hoy continuamos con su novena. Novena en honor a la Santísima Virgen de la Consolación de Tabio. Ave María Purísima, sin pecado original concebido Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Invocación a Nuestra Señora de la Consolación Acuérdate, oh viadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorra haya sido abandonado por ti Animado con esta confianza, a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios y aunque, abrumado bajo el peso de mis pecados me atreva a comparecer ante tu poderosa presencia, oh Madre de Dios No desprecies ni súplicas en esta novena Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oración a Jesucristo nuestro Señor Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto día María modelo de iglesia en su relación con Cristo Toda la vida de María está referida a Cristo y todo depende de Él Libremente aceptó el sí de la Anunciación y fue fiel a su palabra hasta el martirio de su hijo en el Gólgota Fue fiel acompañante de Jesucristo en todos sus caminos La maternidad la llevó a una entrega total Es la colaboradora estrecha de Cristo en su obra redentora En ella queda manifestado que Cristo no anula la creatividad de quienes le siguen Ella, asociada a Cristo, desarrolla todas sus capacidades y responsabilidades humanas Hasta llegar a ser la nueva Eva Junto al nuevo Adán Jesucristo María es protagonista principal junto con Cristo de la historia de la salvación En la actualidad vive inmersa en el misterio de la Santísima Trinidad Alabando la gloria de Dios e intercediendo por los hombres El ser humano está dado a imitar de sus iguales aquello que le pueda dar Las herramientas necesarias para crecer y encauzar sus fuerzas en el sentido correcto Para su realización personal en el bien de los demás y de sí mismo Ha sido muy normal entre nosotros imitar a los hombres y mujeres de fama De aquellos que se han distinguido por su heroicidad y muchas veces decimos Me gustaría ser como fulano de tal María Santísima nos dice Puebla quiso imitar en todo a Jesús Y tuvo la capacidad de dirigir todos sus actos a esa fiel copia Hasta quiso recorrer el camino del Calvario Junto con él Y hoy la iglesia La llama cooperadora De la obra de la salvación de la humanidad Imitemos a María Santísima En su obediencia al Padre Cuando quiso elegirla para Madre de Jesús En su humildad Cuando pasó varios meses al lado de su prima Isabel Realizando los oficios más humildes de la casa En su sacrificio Por soportar todos los sufrimientos de su hijo Jesús Y recibirlo en sus brazos Bajado de la cruz En su silencio Permaneciendo treinta años oculta En el hogar de Nazaret Cuando todos la conocían solo Como la Madre de Jesús Por intercesión de María La Madre de Dios En un país lejano Había un joven A quien su padre había cubierto de riquezas Pero un día Resolvió irse de su casa al extranjero Cayendo en la miseria En sus andanzas Estaba cuando encontró a uno de los criados de su padre El cual viéndole tan afligido Le llevó al bosque para que entablara diálogo con el demonio Para que le devolviera su casa Y recuperara todos sus bienes El demonio le propuso su plan Si me obedeces y haces lo que yo quiero Te haré más rico que antes El joven instigado por el criado de su padre Aceptó y renegó de Dios Pero el demonio quiso probarle más en su empeño Has de renegar también de María Porque ella es la que me hace la mayor guerra Y la que me produce más pérdidas Todo lo que nos quita Lo vuelve a Dios y lo salva El joven rechazó el pedimento Del demonio Y se fue de aquel lugar La razón expuesta Yo no reniego de mi madre María Santísima Porque ella es toda mi esperanza Prefiero mendigar toda mi vida Amén Amén Y Amén Peticiones amorosas a María Santísima Nuestra Señora de la Consolación Ayúdanos a recobrar Conservar y acrecentar La gracia de Dios en nuestros corazones Para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en el fruto de tu vientre Jesús Nuestra Señora de la Consolación Haz que de ahora en adelante Más viva nuestra fe Más firme nuestra esperanza Y más comprometido nuestro amor Y más comprometido nuestro amor Para que amando a Dios Sobre todas las cosas Amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Tú que eres la Madre de Jesús Haz que su gracia sea derramada Abundantemente sobre los pecadores Para que con tu ayuda se conviertan Vivan la vida verdadera y se salven Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Cobíjanos con tu manto maternal Para que protegidos por ti Seamos fuertes ante las adversidades Y ayuda eficaz Para quienes nos piden consuelo y fraternidad Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación En esta novena Queremos encomendar Todas nuestras peticiones Mis peticiones Las peticiones de toda mi familia Las peticiones de todos los oyentes De Radio Natividad Que día a día nos siguen Y han seguido esta novena Nuestra Señora de la Consolación Queremos encomendarte la salud mundial Queremos que de una vez por todas Tú lleves nuestras peticiones Y sobre todo esta petición Allí a los pies de tu Hijo Para que de una vez por todas Sea exterminada esta pandemia Para que nuestro país Venezuela Vea luz Vea un nuevo amanecer Para que haya esperanza Para que haya ese amor Y esa grandeza Ese corazón abierto A nuestro amado Jesús A tu Hijo amado Jesús Y sobre todo podamos imitarte a ti Santísima Virgen María Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen de la Consolación Ayúdanos a perseverar En nuestra devoción hacia ti Consérvanos fieles A nuestra sacrosanta religión Y danos muchos sacerdotes santos Para que el reino de tu divino Hijo Perdure entre nosotros Amén Oh Virgen Santísima de la Consolación Que tu maternal bendición Que tu maternal bendición Esté sobre nosotros En el día En la noche En el trabajo En el descanso En la salud En la enfermedad En la vida En la muerte En el tiempo Y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y abogada nuestra No permitas que te ofendamos En este día Y para eso danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y amén Muchísimas gracias A todos los que nos acompañaron En este cuarto día De la novena A nuestra Santísima Virgen de la Consolación Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Los espero mañana En el quinto día De la novena Para seguir peregrinando Hacia nuestra Santísima Virgen de la Consolación Feliz y bendecida noche Para todos Gloria a la Virgen Que alumbró su historia Por la Reina Un himno de victoria Por la Madre Un cántico de amor En Tániva En Tániva Encendiste Nuestra primera aurora ¿A qué hora sale, mamita? Divinos ojos Oh Madre de la Luz Y desde entonces Fuiste la fiel Consoladora Llorando nuestras penas Al pie de nuestra cruz Gloria en los cielos Y en la tierra gloria El Tánchilad Repita con fermudo Gloria a la Virgen Que alumbró su historia Por la Reina Un himno de victoria Por la Madre Un cántico de amor Y fuimos todos tuyos Y para Dios sacario En cada pecho antigo Me consagró la fe Y el corazón del Tánchilad Fue solo un relicario Y tú eres la reliquia Que se venera en Él Gloria en los cielos Y en la tierra gloria El Tánchilad Repita con fermudo Gloria a la Virgen Que alumbró su historia Gloria a la Virgen Un himno de victoria Gloria a la Virgen Con la Madre Un cántico de amor Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario Gracias por ver el video